Algunas chicas se arreglan con perfección Usan fragancias que escogen a su elección Tu aroma es distinto a las demás A selva, a lluvia, a olor de mar Se visten de moda, tú vistes tal como estás Por sobre de ellas luces tú Algunas chicas a Francia van a estudiar Asisten a finos lugares para bailar Son cultas y listas al conversar Contigo me gusta más platicar Sus frases están preparadas Las tuyas no Ninguna de ellas como tú Tú no eres tímida al hablar Ni tratas de impresionar Tú eres de luna y de coral Contigo hay algo más Algunas chicas no quieren Más que el placer Vive buscando fortunas que poseer Están angustiadas por su ambición Tú ves el futuro sin pretensión Ellas no tienen conciencia del amor Con unas pecasas Con otras no Con unas pecasas Con otras no Pueras